El Clube Deportivo Lugo Muchas gracias por elegir el proyecto y especialmente bienvenidos. Edu, Ramón, esperamos que tengáis los mayores éxitos dentro de nuestra entidad. Por un poquito explicar el porqué de estas contrataciones, la situación de Ramón, que ya empezamos a tocarla en el día de ayer, ha sido una operación compleja. Un jugador muy cotizado en la categoría, incluso con algunas perspectivas en cuanto a clubes de primera división. Evidentemente, yo creo que el papel de Francisco ha podido jugar un hándicap importante. Hemos peleado mucho por tenerlo en nuestro proyecto, en nuestro equipo, y realmente estamos muy satisfechos de poder contar con él. Al final, el Lugo tiene una ideología, un modelo de juego que viene de lejos, tiene unos cimientos a nivel competitivo. Pero también es cierto que la categoría constantemente te va lanzando inputs que tenemos que recoger. En ese sentido, fijándonos un poquito en modelos exitosos, nos damos cuenta que el tronco central, mediocentros, gente que participa en divisoria, acumula no menos de 11 kilómetros, 11 kilómetros y medio, con 40 esfuerzos de alta intensidad. Intentamos buscar esa mixtura entre la capacidad en el juego de posición, la capacidad para asociarse, pero también la jerarquía física. En este sentido, Ramón acumula esas virtudes, tiene unas condiciones en ambos sentidos, tanto técnicas como físicas, impresionantes. Y esperamos de él que sea un jugador que se mueva en muchas zonas del campo, un jugador box-to-box, que nos ayude en iniciación, pero que también tenga esa llegada. Y es un poco lo que perseguíamos y el perfil que buscábamos. Se ajusta perfectamente a las necesidades que teníamos al respecto. Y en el caso de Edu, siguiendo un poco en la línea de lo que comentábamos ayer, de jugadores que pueden venir de una mala experiencia, como Josete, como Juan Carlos, tenemos que entender que seríamos unos ilusos, sería una absoluta negligencia profesional por mi parte, si entendiese que porque un equipo descienda no existe valor en ese vestuario. Edu Campa Badal puede estar aquí porque el Mallorca ha descendido de categoría. Los descensos normalmente son oportunidades contractuales por fin de contrato. Si el Mallorca hubiese mantenido la categoría sería imposible que lo tuviésemos sentado y aquí que formase parte del proyecto. Eso lo tenemos que tener todos claro. Un jugador con una trayectoria contrastada, con una experiencia fuera de España, con minutos en primera división, al igual que Ramón. Creo que estamos hablando de dos refuerzos de mucho nivel, de mucho valor para nuestro club. Y os puedo decir que estoy realmente satisfecho, muy contento por poder contar con ellos. Os dejo con Ramón y después pasamos para Edu y con nuestra disposición para el turno de preguntas. Ramón, no sé cómo llegas a Lugo, quién se pone en contacto contigo, cómo... Bueno, primero lo que voy a decir gracias al CD Lugo para traerme aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Y primero he recibido una llamada del mister y me dice si me gustaría venir aquí a jugar. Y digo, bueno, que es algo que tengo que decir en un par de días y tengo que pensarlo. Y me siento con mi familia y digo, bueno, que al final estoy aquí. ¿Tenías más respuestas? Bueno, tengo algo en la mano que es mucho, pero al final decidí que tengo que venir aquí y estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué esperas que te dé a ti el Lugo y que puedes tú darle a Lugo? ¿Cómo? ¿Qué vas a darle tú a Lugo? ¿Qué piensas que le puedes aportar a este equipo, a este Lugo? ¿Y qué te puede dar Lugo a ti? Bueno, que creo que con mi labor y con mi trabajo y creo que lo que puedo dar es ayudar a mi compañero y que mi compañero ayudarme también. Y con todo junto creo que vamos a hacer un buen año. ¿Es importante para decirte que te hubiese llamado Francisco, que Francisco esté aquí porque con él viviste tus mejores momentos en Alemania? Bueno, que como he recibido su llamada y creo que para mí, para venir aquí es algo que va a ayudar a mí también en mi carrera y decidí para venir aquí. ¿Cómo te definirías como jugador? ¿Cómo? ¿Cómo te definirías? ¿Qué características? Ah, bueno, que soy un jugador que pelear mucho en el campo, que tengo buena llegada y que como has dicho antes que soy un jugador de box to box y creo que con eso puedo ayudar a mi compañero y al equipo también. ¿Qué tal el primer contacto? Las primeras horas con los compañeros, con el entrador, ¿qué tal todo? Bueno, que son la gente que está muy cerca y que estoy muy contento con ellos y estoy muy contento con lo que he visto y la suerte también. Bueno, doctor, hablábamos hoy igual con, como decía Víctor, ahora también la experiencia que pasa este año más o menos en Mallorca, imagino que con ganas, ¿no? Cuando sufres una situación de ese tipo, ¿tiene ganas de que el año que viene, o no, siéntese algo diferente? Sí, pero aunque no ese pasado también tendría ganas de venir aquí. Eso, sí, bueno, es un valor añadido, pero simplemente cuando inicias una etapa tienes que ver cómo va a ser esa etapa para tu vida, para tu carrera profesional y decidir venir aquí porque creo que es un buen sitio para crecer como futbolista. Todavía soy una persona joven y vengo a aportarlo todo, a darlo todo en el campo para poder mejorar día a día. Un poco de buenas referencias del equipo, ¿qué esperas de esta temporada? Lugo lleva varios años ya con una filosofía definida, que es una filosofía que se adapta mucho a lo que creo yo del fútbol. Y para mí que sigan el núcleo duro como Pita Seuane, Campillo, esta gente que lleva tantos años aquí y que juega muy bien al fútbol, es algo importante. Espero eso, seguir en esa dinámica, que el entrenador que ha venido también se adapta a eso perfectamente y creo que todos tenemos una misma idea de juego que es muy importante. Imagino buscar un juego en el once en la entrada de derecho, ¿no? Sí, para eso vengo, para intentar jugar lo máximo posible, es una realidad. Bueno, hay compañeros también y hay que ganárselo día a día en el campo, tanto entrenamiento como en el partido, y a dar lo máximo de mí. Como les preguntaba antes, ¿no se ha quedado el primer contacto con la plantilla y con tu competencia en principio, ser de él? Bien, la verdad que he visto la plantilla bien físicamente, la verdad es el primer entreno y nos ha metido un poco de caña y ciertamente hemos respondido bien. Luego, a nivel técnico, también hemos hecho algunas conservaciones que también cuesta el primer día y, bueno, bien es un poco cartonado, que se llama, ¿no? Y cuesta, pero no, muy bien, el equipo se le ve que tiene ganas, que son gente joven y la gente que sigue veterana, que juega eso, que sabe a lo que juega. Y, no, muy bien, la verdad, muy buena gente todo y el vestuario bastante sano, por lo que he visto. Sí, por supuesto, y no solo con ellos, sabéis que Calavera es de Tarragona, también lo he llamado, tengo buena relación con él, también Ignasi, que he conocido con él en el Barça. Mucha gente, he contactado un poco con ellos para saber cómo era la vida aquí, cómo era el equipo y todo el mundo me ha hablado bien, que es un equipo familiar, que es un equipo que te ayuda a mejorar, que no vas a sentirte agobiado por si te saben mejor las cosas o peor, simplemente te ayudarás a ir mejor y mejor. Y creo que es algo que se adapta bastante a lo que yo estaba buscando en la hora de día. ¿Cómo te definirías como jugador? Soy un lateral profundo, que le gusta ir al ataque, la verdad, me gusta presionar arriba, soy, bueno, al final en el Barça tensión eso y soy bastante de ese tipo. Luego, ni defensivo, creo que también hago bien las cosas, que, bueno, obviamente no soy Dani Alves, ni mucho menos, pero intento hacerlo lo mejor posible y, bueno, espero que este año sea muy bueno para nosotros. ¿Puedes comentar la situación de ayer copino? ¿Está siendo por ahí que se está fichado por el cultural de la mesa, que no ha estado ahí en el entrenamiento? Correcto. Bueno, os comento, ayer por la tarde el agente del jugador nos plantea una situación en términos de préstamo, nunca en términos de traspaso. Evidentemente son acuerdos que no están cerrados y no puedo vincular a ningún club, pero sí que es cierto que es una posición muy, muy, muy cercana y está a punto de concretarse. En ese sentido, pues, se tiene que ausentar hoy de la sesión porque es posible que, bueno, que esta operación se pueda llevar a cabo en el día de hoy. Y, ya digo, parte un poco de la voluntad del jugador y del entorno del jugador. Es algo que antes de tomar una determinación como club comentamos, evidentemente, con el entrenador. El entrenador lo ve bien, Yelco tiene contrato con nosotros y, bueno, pues, quizás el escenario con la figura de Campillo, el escenario deportivo de este año puede ser parecido o estimamos o estimamos que puede ser parecido al del año anterior. Entonces, entendemos que lo más propicio es que pueda disfrutar de minutos en otro entorno, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que a lo largo del día de hoy podremos concretar algo. ¿Y el tema del delantero? ¿Seguimos un criterio de las 24 horas menos o no hay alguna verdad? Bueno, yo creo que muchas veces a lo mejor me pillo los dedos y no debería, pero si no sucede nada extraño espero en el día de hoy que se pueda producir una incorporación al respecto. Si no, pues, bueno, entiendo la política de comunicación del club. Si llega última hora os esperaremos a mañana y, si no, al lunes. Pero, bueno, estamos muy próximos a cerrar una contratación. Bueno, en torno un poco a la remodelación de cuerpo técnico que venimos haciendo, con unas ideas diferentes, con una metodología diferente y, en ese sentido, pues, es una persona que yo creo que se puede adaptar perfectamente a lo que Francisco requería. Al igual que hemos hecho con técnicos, los hemos estudiado y nos hemos entrevistado con profesionales, pues, lo hemos hecho también en otras parcelas y, simplemente, pues, hemos considerado que es la persona más propicia para formar parte del proyecto, es de sus competencias como entrenador de porteros. ¿Y el comino era ese jugador del que se hablaba que tenía un contrato que el igual que podía acabar saliendo o hay otro mayor? No, no. Es una operación puramente deportiva que nace de la voluntad del jugador por encontrar un escenario competitivo mejor. Esta otra operación es una situación que no acaba de concretarse, que, si se concreta, estaríamos hablando de una operación diferente, porque lleva consigo connotaciones económicas que pueden ser positivas para el club, pero no se acaba de concretar. Por lo tanto, pues, bueno, entiendo que, si fuera así, los movimientos que se producirían en el club en los próximos días serían los que veníamos hablando. No habría ninguna novedad. Bueno, aprovechando un poco la coyuntura, sí que es cierto que necesitaremos un jugador que sea competencia de Campillo, pero también complemento y complemento de otros jugadores. Sí buscaremos, quizás, una versatilidad mayor en esa figura, pero, bueno, en todo el frente ofensivo tenemos que reforzarnos y, bueno, pues, entiendo que tiene que llegar más de un jugador en ese sentido en la línea ofensiva, tanto en la delantera como en la segunda línea de ataque. ¡Gracias! ¡Gracias!